Aunque me digas que tú sola estás mejor, por dentro sabes que no, no, no No dejaré de cantarte Porque tus ojos brillan más que el sol, y aunque me dé calor No dejaré de mirarte Oh, 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 yeah No dejaré de cantarte Oh, 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 oh No dejaré de mirarte El tiempo pasa y ya no sé qué hacer, la noche llega y yo te quiero ver La luna mirando me voy acercando y tú ya vas a ver que tú y yo Somos la arena y el mar, las luces me hacen soñar Por siempre yo te voy a amar No, no, no hay nadie más Me hagas sentir lo que siento cuando puedo verte Y no, no, no hay nadie más Me hagas sentir, tú haré lo que sea por tenerte Aunque me digas que tú sola estás mejor, por dentro sabes que no, no, no No dejaré de cantarte Porque tus ojos brillan más que el sol, y aunque me dé calor No dejaré de mirarte Oh, 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 yeah No dejaré de cantarte Oh, 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 yeah No dejaré de mirarte Hoy tengo que disimular Yo sé muy bien que estás con él Pero esto no lo escojo yo Y de ti me enamoré 3, 2, 1, dale Sigue, sigue sin parar La fiesta va a comenzar Mueve la cabeza hasta apenas empieza Te quiero en mis brazos, no te hagas de esas Que yo te quiero ver bailar Y en la mañana recordar Por siempre yo te voy a amar No, no, no hay nadie más Me hagas sentir Lo que siento cuando puedo verte Y no, no hay nadie más Me hagas sentir Tú haré lo que sea por tenerte Porque me digas que tú ahora estás mejor Por dentro sabes que no, no, no No dejaré de cantarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor No dejaré de mirarte No dejaré de cantarte No dejaré de mirarte One more time Aunque me digas que tú sola estás mejor Por dentro sabes que no, no, no No dejaré de cantarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor No dejaré de cantarte Por siempre voy a cantarte